Miguis, el 2021 por fin está terminando y aunque fue un año complicado para algunos de nosotros, también fue un año que nos dejó un montón de experiencias nuevas y aprendizajes que seguramente nos llevaremos al 2022. Y en antes de que fueran famosos, no nos queda más que agradecerles por seguir aquí un año más, por estar, ver los videos, apoyarnos, seguirnos en nuestras redes sociales y por ayudarnos a seguir creciendo. Cada uno de los videos del canal lo hacemos con mucho corazón, le investigamos cañón para que tengan la información más importante resumida, le echamos un montón de ganas a las miniaturas, a la edición y es una chambota de varios días y muchas personas que ustedes pueden ver en aproximadamente 10 minutos. Y de verdad es súper lindo cuando notan todo ese trabajo y nos dan su apoyo y amor un año más. Y ya sé que encajosa, pero nos gustaría seguir contando con ustedes el próximo año porque se vienen cambios grandes y fuertes. Por ejemplo, chica se va a volver la host de este canal, ¿no es cierto? ¿Es broma? Pero sí se vienen cambios grandes y fuertes en el 2022. Cambios que ni se imaginan y para los que no sé si estamos listos, pero que nos tienen muy emocionados. Y es por eso que se nos hizo una buena idea hacer este top con lo más interesante, sorprendente y visto del canal en 2021. Espero que lo disfruten. Mi nombre es Ailed y en nombre de todo el equipo de antes de que fueran famosos, les quiero desear un 2022 lleno de felicidad, amor, aprendizajes, satisfacciones y sobre todo salud. Nos vemos el próximo año, les mando muchos besos a todos y los dejo con lo mejor del 2021. Ella es chica, yo soy Ailed y nos vemos pronto. Bye! ¿Alguna vez se han preguntado quién es la persona más rica de México? Bueno, para los que no tienen el gusto, están a punto de conocerlo porque en el episodio de hoy de La Lujosa Vida les hablaré de Carlos Sleep. En un país en donde solo hay 13 multimillonarios, Carlos es, por mucho, el más rico. Y recientemente Forbes estimó que su patrimonio neto está en alrededor de 62.800 millones. No, no escucharon mal. Si dije 62.800 millones. Pero, ¿cómo se hizo de todo ese dinero? Bueno, controlando el mayor operador de telefonía móvil de todo América Latina. América Móvil, que actualmente es la primera compañía de telecomunicaciones más grande en el continente americano y la séptima compañía más importante del mundo en cuanto a la cantidad de suscripciones. Caby solo usa un teléfono y algo de iluminación y sabe que la simplicidad de su producción ha hecho que su contenido se sienta más auténtico y muchos suponen que eso es justamente lo que le ha dado una ventaja frente a los demás. Desde que encontró la fama internacional poco ha cambiado, pero también ha podido sacar su contenido de la casa de sus padres y llevarlo a las calles. Consiguió un auto nuevo que podemos ver en algunos de sus tiktoks. Y como se mudó, su baño también tuvo una remodelación. El objetivo principal de Caby es ganar suficiente dinero para comprarle una casa a su madre y por lo que se ve, no creo que le falte mucho para poder cumplir ese sueño. A algunos nos puede parecer que la superestrella de TikTok, Bella Porch, ha aparecido de la nada. Esta creadora de redes sociales, famosa por sus hipnóticos videos de lip-sync, se ha convertido en una gigantesca sensación online después de que su perfil de TikTok se volviera tremendamente viral. Pero, ¿hasta qué punto debería ser una sorpresa algo así? O sea, TikTok lleva produciendo estrellas desde hace mucho tiempo y ya sé que al igual que yo, muchos de ustedes se están preguntando ¿realmente cuánto podría ganar en sus plataformas de redes sociales alguien como Bella Porch, que se dedica principalmente a TikTok pero también tiene Instagram y YouTube? Bueno, la respuesta es mucho. Porque se calcula que el patrimonio de Bella está en torno a los 300 mil dólares y ni siquiera lleva un año haciendo contenido. Hace mucho tiempo, en el año 2000, un grupo de hombres tomó el mundo por sorpresa con tres simples palabras. Cuando la serie de televisión Jackass debutó en MTV, nadie había visto nada parecido. Eran un grupo de amigos y cuasi acróbatas o algo así que parecían dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de reírse. ¿Tragarse un pez dorado vivo? ¿Por qué no? ¿Ser perseguido y corneado por un toro? Suena como un lunes divertido. ¿Lanzarte varios metros en el aire dentro de un baño portátil del sucio? Ok, creo que el punto quedó claro. Era loco, juvenil y también increíblemente popular. Este grupo de personajes en donde encontramos a Johnny Knoxville, Steve-O, Wee-Man, Vamp Margera, Ryan Dunn y Chris Rapp dejaron en claro que no había peligro fuera de los límites. Hace poco más de dos años, Lil Nas X estaba viviendo con su hermana. No tenía trabajo, dinero, nada. Se encontró con un beat de Nine Inch Nails, lo compró por 50 dólares y este sentaría las bases para su sencillo viral Old Town Road. En el lado brillante de la fama, esa canción lo convirtió casi de inmediato en un nombre conocido después de su lanzamiento. Esta pista no solo terminó como la canción número uno en las listas, sino que se convirtió en la canción número uno que más tiempo ha permanecido en la cima en toda la historia, ya que estuvo 19 semanas consecutivas en el lugar número uno. En general, se dijo que Lil Nas X ganó más de 14 millones de dólares solo en 2019 y también entró en la lista de Forbes de 30 menores de 30 ese mismo año. Chris Brown se convirtió en una de las mayores sensaciones del hip hop en todo el mundo desde su debut a los 16 años. Ha tenido muchísimos sencillos exitosos como Run It, Kiss Kiss y Forever, los cuales se quedaron durante semanas en la cima de las listas de Billboard. También ganó un Grammy por su álbum Fame y tiene una fortuna estimada en 50 millones de dólares. Pero Chris necesita todo ese dinero porque a lo largo de su carrera ha tenido varios problemas legales y acusaciones de abuso, lo que lo ha llevado a desembolsar dinero continuamente para pagar a algunos de los mejores abogados del mundo. Especialmente después de que su rápido ascenso a la fama lo llevara a perder un poco la cabeza y agrediera a su ex novia Rihanna. Después de su éxito en el escenario, Tom comenzó a obtener algunos papeles en películas de Hollywood. Comenzó con la película The Impossible de 2012 antes de pasar a otras películas como Luck y In the Heart of the Sea, donde aparecería junto a Chris Hemsworth. Y miren lo que son las cosas. Poco tiempo después de haber trabajado con este bombón, Tom estaba luchando por quedarse con el papel de Spider-Man en el MCU o Universo Cinematográfico de Marvel, donde Chris ya había personificado durante varios años al sensual Thor. Bueno, ahí no se ve tan sensual, pero sigue siendo Thor. Según Tom, el proceso de casting de Spider-Man tomó 5 meses y medio con audiciones en todo el mundo, incluidos Irlanda, Canadá, Atlanta y Los Ángeles. Una vez más, el baile y el entrenamiento acrobático de Tom serían útiles cuando se ofreció a realizar una serie de volteretas hacia atrás para demostrar que tenían las habilidades necesarias para la acción. Antes de que Belle Delphine se volviera tendencia por vender agua de chica gamer, que básicamente era el agua de la tina en donde se bañaba, y lo hacía a 30 dólares el envase. Antes de que Belle Delphine se convirtiera en una de las mejor pagadas en la plataforma de OnlyFans. Y en el momento es como 1 mil por mes. Eso te pondría en el escalón muy alto. Heung Chung se ha convertido en una de las modelos de pasarela más aclamadas de Corea del Sur, y en una concursante de la temporada 4 de The Next Top Model de Corea. Pasó 3 años como una de las modelos pictóricas más solicitadas de Corea, y luego en 2017 hizo su debut en la pasarela internacional durante la ceremonia de apertura de la Semana de la Moda de Nueva York, donde lució un tono ardiente de cabello rojo que se convertiría en uno de sus looks característicos. A finales de ese mes volaría a Milán para los espectáculos de Alberta Ferretti y Fendi, y también haría su debut en París como modelo exclusiva para Louis Vuitton. Amigos estoy segura de que muchos de ustedes conocen a MrBeast, el youtuber que ha hecho prácticamente de todo en la plataforma. Ha pasado 24 horas bajo el agua, enterrado bajo tierra, en slime y ha estado hasta en una cárcel de máxima seguridad. Y además tiene el video no musical con más likes de YouTube. Es realmente sorprendente todo lo que este hombre hace. Y recientemente estuvo en tendencia después de que recreó las pruebas de El Juego del Calamar con 456 personas para un video. Que por cierto, al momento de esta grabación ya supera los 150 millones de visualizaciones en YouTube. Lo que quiere decir que ya superó las vistas que consiguió la serie original de Netflix.